Pamela Anderson culpa a videojuego por la falta de apetito sexual en los hombres. La conejita Playboy acusa que la fantasía de los videojuegos afecta en la vida sexual de los hombres. La conejita Playboy y actriz Pamela Anderson parece saber el real motivo del por qué las relaciones amorosas terminan. Luego de que el novio de Janet García, una «chica del tiempo», la abandonara por jugar Call of Duty, Pamela Anderson culpó al popular videojuego «Fortnite» de que los hombres ya no quieran tener sexo. En entrevista con la revisa de Seth Anderson aseguró que «demasiada masturbación o fantasías acerca de las estrellas de la película cibernética o los videojuegos como, Fortnite parecen ser una adicción», además agregó que «las adicciones de este tipo, dejan en un momento peligroso al buen sexo», seguir leyendo.